¿Qué es la protección del pueblo de Latinoamérica? Yo espero que los miembros de UNASUR, de CEPAN, de Naciones Unidas, sepan a ser oídos a este llamado. Es un intento de Holanda. Denuncio directamente el gobierno de Holanda en la inherencia de la democracia del pueblo de Curacao para evitar las próximas elecciones del día 19 de octubre. Y esto no es el primer llamado que yo hago como agente militante del partido Pueblo Soberano. Hoy, una vez más, necesitamos la ayuda internacional, necesitamos los periodistas de... ¿No? Y en la Inhercia, cortame, 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 cortame. Necesitamos la asistencia de los periodistas de todos los medios internacionales presentes en Curacao para garantizar las elecciones del día de octubre. Este intento de Loro de Estados Unidos no lo va a avalar. El pueblo está protegiendo su gobierno y estamos en la calle, en pie de guerra. Por favor, necesitamos la ayuda internacional. Muchas gracias nuevamente. Soy Jorge Martínez Montal, como ciudadano encurazado, protegiendo la democracia.